Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Así es. Gustavo está con nosotros, él es trabajador de la Defensoría del Pueblo, por lo menos lo era hasta ayer, le habían renovado su contrato, estaba muy contento y simplemente a 14 trabajadores, que son los que van a encabezar un plantón hoy día también, los votan antes de la vida. ¿Quién es Defensor del Pueblo? Muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos un poco primero cuál es tu función en la Defensoría, cuál era tu función en la Defensoría. Bueno, muchas gracias por la invitación, yo trabajo en la Juntía para la Prevención de Conflictos Sociales en la Defensoría del Pueblo, desde hace 10 años. ¿10 años como CAS? Entre SNP, CAS y todo eso. Y bueno, yo coincido con lo que usted señalaba hace un rato, nosotros no entramos en una actitud irracional, sino sabíamos bien que habían CAS que no iban a ser renovados, ya sea con esta gestión o con la gestión del doctor Eduardo Vero. Sin embargo, el número prometido de 20 pasaron a 40, con lo cual nosotros empezamos a pedir explicaciones. La Defensoría del Pueblo se mueve por dos espacios, por la legalidad y por la legitimidad. Y los puestos y los trabajos que hacemos en la Defensoría, lo hacemos en el marco de la legitimidad. Y nosotros pedimos pues una explicación y hicimos este plantón solidarizándonos con nuestros compañeros. Y al día siguiente, o sea, ayer a las 5 de la tarde, enviaron memos a personal que ya habíamos firmado nuestra adenda hasta el mes de marzo. A ustedes les renovan cada 3 meses, ¿no? Bueno, normalmente ha sido un año. Un año, ok. Este era por 3 meses. Lo cual implica pues que el señor Walter Gutiérrez quiere, como dice en el castellano acá en el Perú, poner a su gente. ¿Cuánta será su gente? No sé, porque con la imprenda y todo lo demás de repente tiene mucha gente. No sé, desconozco mayormente. Pero lo que sí sé es que si tú le dices a una persona que le vas a renovar un contrato, esa persona participe en una procesa pública y al día siguiente la despides, tú no eres el defensor del poder loco. O sea, tú eres cualquier cosa. En efecto, no lograron renovar ese contrato. No, les dijeron que sí. Participaron, ¿no es cierto? En un plantón. Y además, yo ayer, el día del plantón firmé mi prórroga por 3 meses. El día del plantón firmé y ayer me entero que habían revocado. Ahora, le digo una cosa, si ya había firmado su prórroga y ya se la habían aceptado, no, le tienen que pagar los 3 meses completos para calentarlo más. O sea, le va a salir más cara la gracia. Pero la verdad es que ese no es el defensor del pueblo, ese es el punto central. El defensor del pueblo no puede impedir que sus propios trabajadores ejerjan sus derechos constitucionales. Y además, señora Rosa María Palacios, nosotros hicimos el plantón durante el horario de refrigerio. Una a una y cuarenta y cinco, ¿ya? A pesar de que habían enviado un comunicado, ¿ya? La misma institución, señalando que era el sindicato quien se oponía a las extrañas y todavía desconocidas reformas que quiere hacer esta nueva gestión, estas nuevas líneas de trabajo. Además, efectivamente, se nos ha indicado, le preguntaba por su trabajo, porque entiendo, por ejemplo, que hay áreas que han quedado completamente desmanteladas. Por ejemplo, conflictos sociales, donde hay 213 conflictos y han quedado solo una persona. ¿Una persona? Una persona. Ya, va a estar ocupadita. Sí. El programa de pueblos indígenas, ¿no?, que ha sido reducido a tres personas. Ah, ya, como si no hubieran pueblos indígenas. Ya, qué bueno. Y distintas áreas. Este señor cree que es el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor de Inecopi. Todavía no ha entendido qué cosa es la Defensoría del Pueblo. Eso lo estoy diciendo yo, ¿ah? No lo está diciendo el trabajador para que no hayan represalias mayores a las que ha habido. ¿Ya? Pero, de verdad. Su primera declaración dijo, sí. No, la Defensoría se dedicó mucho, mucho al tema de derechos humanos, ¿ah? Ahora vamos a hablar de Defensa del Consumidor. ¿Qué? ¿Para qué cosa crees que está la Defensoría? O sea, para eso, además, discúlpenme, ¿no? Pero la Defensoría se construyó a partir del año, la Constitución del 93, se funda en realidad, en el año 96, si no me equivoco. Este año cumplía 20 años. 20 años con dos gestiones temporales y dos gestiones permanentes. La de Beatriz Merino y la de Jorge Santero de Nidia, la de Walter Albán y la de el doctor Bea. O sea, pero la verdad es que durante esos 20 años, si la Defensoría se respeta hoy, es porque hubo una continuidad. La Defensoría era la única institución a la cual Alberto Fujimori, ¿no es cierto?, le tenía respeto porque le paraba el macho. Gracias a la Defensoría fue que se revisaron todos los expedientes de personas que no eran terroristas y que estaban encarceladas injustamente. Fue la Defensoría con el padre Júberlán Cielo el que hizo ese trabajo. La Defensoría tenía grandes logros. El trabajo de la Defensoría en Bagua, por ejemplo, para apaciguar a la gente, ¿no?, en medio de un conflicto donde la información era absolutamente distorsionada, una y otra vez. Entonces, yo creo que Walter Gutiérrez, lamentablemente escogido con votos de este gobierno, hay que decirlo, impuesto por el fujimorismo, tiene una agenda fujimorista. Una agenda fujimorista que, como hemos dicho, inspirada en un sistema autoritario, no reconoce los derechos de la persona o los restringe. No es la posición de la Defensoría restringir los derechos de la persona, sino ampliarlos. Entonces, ahí hay un conflicto, pues, esencial. O sea, el candidato al fujimorismo, que representa un proyecto autoritario, que restringe derechos constitucionales o que los niega, porque niega los derechos humanos, que son los derechos de todos nosotros, decide emprenderse con sus trabajadores como para darnos una muestra de lo que viene. Claro, una acción intimidatoria. Pero, digamos, al hacerlo contra ellos, no se contrató, porque esa es la forma en la que Defensoría se ha hecho. Y además, sin tomar en cuenta el nivel de especialización de los trabajadores que han sido no renovados, que nosotros llamamos, han sido reprendidos, ¿no? Han sido pasados por una... Mire, a mí una vez cuando me votaron de Canal 4, había una reportera mía, mía, que decía, no, no te han votado, no te han renovado. A mí me daba ataque de la risa, me parecía el chiste, como el de Alan García con su tuit, igualito. Que los detengan a estos miserables, ¿ya? Igualito, ¿ya? O sea, ¿cómo te han votado, pues? Te han votado. Eso es lo que han hecho. Y te han votado sin causa, y en este caso sí con causa, porque la causa es ejercer un derecho constitucional. Participar en un plantón. Diez años trabajando ahí. Sí, diez años. Diez años. Con el doctor Rolando Luque, fundamos la Oficina de Prevención de Conflictos Sociales. Ya. Usted dice, pues, la Defensoría, digamos, trabajó primero en temas de derechos, pero la Defensoría en este tiempo se ha ido reinventando. Y asumió el tema del conflicto, y ustedes saben bien cómo la institución se ha posicionado, ha puesto el tema en agenda pública. Y no solamente esto, el tema, sino el pueblo indígena, el derecho a la mujer, reconocimiento a las minorías. Sin embargo, esta nueva gestión parece ser que no conoce esto. No solamente eso, o sea, ¿cómo te les explico? Reconocimiento a las minorías. Olvídese. Eso no va a haber un proyecto fujiburista. De ninguna manera. Derechos de... ¿Qué es? Derechos de... No, no, no. Esa gente no tiene derechos. Hay que mandarlas, no sé, ahí se tienen por el acantilado. Derechos de la mujer, igualdad para las mujeres, ¿qué le pasa? Olvídese el asunto. Derechos de los pueblos indígenas, no, 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 no. Esa gente no sabe lo que quiere, nosotros sabemos lo que quiere. Nosotros sabemos lo que es bueno para ellos. Entonces, esa fue la actitud. Iba a seguir siendo. Si no votaran, no te quiero votar. Gracias a Dios votan. Pero, el problema central es que los temas que ustedes están trabajando no están pues en la prioridad de una agenda fujimurista. El señor Walter Gutiérrez es el candidato al fujimurismo. ¿No es cierto? En fin. Entonces, acá todo el mundo dice, la no relación del contrato es la forma elegante de votarte. Mire, ni tan elegante, porque de verdad, de verdad que te dejan en la calle. Estos señores no tienen nada. Como decía Augusto Ferrando, no tiene nada cuando perdiste en el concurso. Igualito. ¿Por qué? Porque si a cualquier otra persona que esté en una planilla, no es cierto, la votan, tienen que pagar indemnización por despido. Hay un grupo de trabajadores en el Estado peruano que tienen 728, que tienen eso. Tienen que pagar indemnización por despido, calasta navideña, pago, qué sé yo. Hay otro grupo de trabajadores, 276, que son los nombrados, que vienen nombrados desde el segundo gobierno de la UNDE, es decir, que la ley del segundo gobierno de la UNDE. Pero, desde el año 90 está prohibido nombrar en el Estado peruano. Bueno, recién han salido los concursos de nombramiento para maestros, etc., pero en el resto del Estado no se nombra. Entonces, ¿cómo va a funcionar el Estado si no se nombra? Ah, vamos a inventar una tribu que se llamaba antes Servicios No Personales y ahora se llama CAS. Y esta tribu no tiene derecho a nada. Pero esta tribu tiene la posibilidad de ganar un poquito más. Entonces, eso te compensa respecto del nombrado. No lo vota ni con bomba atómica. Pero ni con bomba atómica. ¿Por qué? Porque tiene estabilidad laboral absoluta. Tienes que crearle una comisión de procesos administrativos larga. De parte de empatelarlo. Pucha, pero que sea PL, va al Poder Judicial y sea algo contestoso administrativo. No lo vota ni con bomba atómica. Cada día cada día en menos, por cierto. Pero, entonces, tenemos... Está esperando para que se muevan todos los 276, ¿no es cierto? Tenemos el régimen K, que es un absurdo. Pero, ¿qué pasa? Miren lo que han hecho los de salud, por ejemplo, ¿no? Han hecho una ley para que los CAS pasen a planilla. Eso es imposible. Porque no hay plata para hacerlo. Costaría millones. Y a veces observaron la ley. ¿Quién aprobó la ley? El fujimorismo. ¿Por qué? Porque era barato, era demagógico, era fácil. ¿No es cierto? Ellos no están pidiendo eso. Están pidiendo que a las 14 personas que les valoraron el contrato, se los mantengan. ¿Dudo, ah? Sí, nosotros solamente le pedimos en la nueva gestión, diálogo, apertura. Cosas claras, ¿no? Si van a reestructurar, si van a evaluar, pues, diálogo con nosotros. Hasta el día de hoy, el defensor del pueblo no ha conversado con los trabajadores. Restringe las comunicaciones de su jefe del interior del país con él, ¿ya? Solamente cuando vio que venía el plantón, empezó a llamar a las oficinas del interior del país para tranquilizar a los trabajadores, ¿ya? ¿Cuántos trabajadores tiene la defensoría hoy? Somos aproximadamente 700, pero el 60% somos trabajadores CAS. ¿Haces? Nos están escuchando todo el país. Y nuestro temor, principalmente, es una suerte de debilitamiento en la institución, ¿no? Que se traduce en despedir trabajadores, ¿no? No elegantemente, porque lo de ayer fue burdo, ¿ya? Porque evidentemente era una represalia a quienes habíamos firmado nuestras adendas, ¿no? Y en menos de 24 horas nos mandan este memorando diciendo que ya no vamos. Malos tiempos para la defensoría. Qué mal mensaje navideño nos deja la defensoría. Qué pena, qué pena. Bueno, muchísimas gracias a Gustavo Ríos por haber estado con nosotros. Un cariñoso saludo a todos los trabajadores de la defensoría que han hecho tanto por el Perú. Y ojalá que Huartel Gutiérrez entienda en esta hora cuál es su papel. Unas palabras finales, por favor. Hoy día, a la una de la tarde, tenemos un plantón en el fronte de la defensoría durante la hora del refrigerio, por si acaso. Varios colectivos se van a sumar a nuestra convocatoria. Hemos recibido llamadas de solidaridad de periodistas, congresistas. Twitter. Twitter. Twitter, ayer hemos tuiteado duro. Y le agradecemos a usted, señora Rosa María Palacio, que en la defensoría del pueblo escuchamos mucho. A las 8 de la noche le mandaba la policía. Y además, ayer llega la policía al fronte de la defensoría diciendo que había sido una llamada al 105, ¿no? Diciendo que habían revoltosos, ¿no? La cosa que de verdad nos ha llamado la atención. Y nosotros consideramos que esta gestión se está desenvolviendo dentro del absurdo. Se contradice cada dos, tres días porque va diciendo todo eso dentro de un plan de racionalización. Si cree que hay pistacos en Huaycán, ¿qué le puedo decir? Mejor renuncie, váyanse de ahí, por eso se puede trabajar en ese sitio. Es un comunicado, güey. De los presuntos pistacos en Huaycán, casi me caigo muerta. En vez de educar al pueblo, lo deseduca. Un desastre, pues. Un desastre que la defensoría del pueblo diga que hay pistacos en Huaycán. Lo dice esta gestión. Yo sé que eran las anteriores, obviamente. De ahí esta gestión. Y los trabajadores intentaron convencer, decirlo. No, 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 yo lo sé. Ese es autor de él, Walter Gutiérrez. Él firma. ¿Verdad? Hay pistacos en Huaycán. Ya, pues. Eso, o sea, ese es como les digo, LQQD. ¿No es cierto? LQQD, ese fue un psicosocial. ¿Montado por quién? Ya, pues. Felizmente puso el comunicado porque así ya nos dimos cuenta de quién había montado el psicosocial. Bueno, nos tenemos que ir a la pausa. De todas maneras, una feliz Navidad para todos ustedes, aunque sea un poco triste. Sáquenle los tres meses de todas maneras. Y nos vamos, José es un político gratuito. Estoy afirmando la agenda, tiene que pagar los tres meses. Nos vamos inmediatamente a la pausa y regresamos con nuestros mensajes navideños. Mucha Navidad acá. Nos encanta la Navidad acá. ¿Te gusta la Navidad, Mael? Por supuesto que sí. Y Mael necesita que Papá Noel le traiga polos de verano. Está muy habilidado y suda mucho en esta camina. Papá Noel, unos politos de algodón, por favor. Ya regresamos. Cuídense, colemos. Suaאם. Cuídense, colemos. Cuídense, colemos. x